del primer corte de esta asignatura. Vamos a estar revisando los temas que corresponden al entorno de seguridad y normatividad legal en torno a todas nuestras tiendas electrónicas. En especial, pues, los temas que se revisan son protección de datos, la protección de datos bajo el reglamento europeo, algunos aspectos específicos del comercio electrónico, como el aviso legal, condiciones de venta online, uso de cookies y derecho de desistimiento. El derecho de desistimiento corresponde a verificar en qué puntos un posible cliente puede todavía echarse para atrás respecto a una compra. Y básicamente estos temas a lo que hacen alusión es a que nosotros, como propietarios de un comercio electrónico, debemos indicarle al cliente en qué momento puede hacer este desistimiento. Es decir, quizás yo establezco que cuando el producto está por entregarse, el cliente todavía puede echarse para atrás y cancelarme la compra. Pero en el primer momento en el que el cliente ya tiene en sus manos el producto, yo puedo decirle, ¿sabes qué? En ese momento, a partir de ese momento, ya no puedes devolver. Pues también entran en cuenta situaciones como garantías, qué garantía le das al cliente sobre tu producto y todo este tipo de situaciones. Entonces, sobre eso, pues vamos a crear nosotros las políticas para nuestro negocio. Otro tema es acerca de firma electrónica, identificación digital y ciberseguridad. En este tema se abordan aspectos como el cómo se va a loguear el usuario a nuestra herramienta. No podemos nosotros dejar todo abierto y decir, ¿sabes qué? Todos los usuarios pueden ver todos los pedidos, porque no es adecuado, ¿va? Vamos a revisar por ahí la Ley Federal de Protección al Consumidor. Seguro esta ya la conocen. Y la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, para todos estos temas, les voy a pedir, por favor, que revisen los videos que hay posteados. Estos videos son como específicos para la materia. No los hice yo, pero sí están diseñados en un contexto académico para mostrarnos cómo va, de qué van los temas. Y también, pues, igual no son videos muy largos. En realidad, la mayoría, pues, son videos con una duración por ahí de 10 minutos. Pero sí es importante que los chequen, porque abrí ya la actividad EP1, que es acerca de la implementación de una tienda online, y la ED1. Sobre la ED1, van a trabajarla en equipos y van a realizar un mapa conceptual acerca del uso de cookies, un mapa conceptual acerca de protección de datos, y un mapa de protección, un mapa conceptual acerca de sus condiciones de venta, y uno acerca de la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Qué onda, Paula? Bueno, este, es que nos comentaron que íbamos a trabajar de manera unilateral con nuestro equipo del cuatripasado, entonces no sé si aquí, ¿cómo se vaya a hacer? Bueno, porque dije que es el cuatripu, entonces. Ajá. Todavía la semana pasada, antes de, casi a inicios del cuatrip, estuve en comentarios con uno de los profesores, pero no me comentó, me comentó que me iba a comentar posteriormente, pero la verdad es que ya no ha habido ningún avance al respecto. Entonces, vamos a seguir trabajando con los equipos como los habíamos armado acá, ¿va? Está bien, profesor, gracias. Digo, de cualquier forma, si en el equipo en el que estaba en el cuatrip anterior, ustedes desarrollaron un producto, y ese equipo está trabajando nuevamente sobre ese producto, ustedes pueden volver también, también ustedes pueden volver a retomar ese producto, ¿vale? Sí, sí, profe, muchas gracias. Va. Ok. Entonces, van a hacer sus mapas conceptuales por equipo. La fecha de entrega para estos mapas conceptuales es el día 5 de octubre. Yo tengo que cargar calificaciones a partir del día 6. Entonces, el día 6 yo me pongo a revisar todas sus actividades y, pues, hacemos la carga de calificaciones. Ahora, esta es una actividad, es la ED1. También abrí un cuestionario sobre comercio electrónico. En este cuatrimestre, chicos, no vamos a tener exámenes, ¿va? Solo hacemos cuestionarios. Ya saben, los cuestionarios pueden ustedes aplicarlos en cualquier momento. Tienen dos horas para hacerlos. Este cuestionario tiene 20 preguntas, nada más. Son preguntas acerca de los tres primeros temas. Introducción al e-commerce, los conceptos básicos de e-commerce y acerca de viabilidad de su tienda electrónica. ¿De acuerdo? Si recordamos los conceptos, ahí tenemos una buena parte del examen, perdón, del cuestionario. Y sobre este cuestionario, pues, son más o menos 14 preguntas nuevamente de los conceptos. Y tienen seis preguntas más, tres del tema de introducción y tres preguntas más del tema de viabilidad. ¿Va? Entonces, en realidad, pues, no está tan complicado y ya pueden comenzar a contestarlo, si así lo deciden. De cualquier forma, la fecha de entrega es para el día 3 de octubre. Y ya está también el aspecto sobre la entrega de su producto. Este cuatrim, ustedes van a estar trabajando sobre la implementación de una tienda electrónica. ¿De acuerdo? Esta tienda electrónica, como ya habíamos comentado en sesiones anteriores, va a ser implementada utilizando WordPress. ¿Alguno de ustedes ya se ha metido a conocer un poquito WordPress? Ya ven que les había comentado desde hace algunos días, ¿no? ¿No? Ah, ok. Entonces, WordPress es un CMS. ¿Me recuerdan que es un CMS? Son los que sirven para que cualquiera pueda hacer como, bueno, modificar o manipular una página, pero aunque no tenga como conocimientos bien sobre eso, ¿no? Es correcto. Es un Content Management System. Es un administrador de contenidos, ¿va? Normalmente un CMS viene en un formato de blog. De hecho, WordPress, de forma nativa, fue diseñado para hacer un blog. A partir de WordPress, ustedes pueden crear blogs personales, ¿va? Pero, WordPress, al ser un programa, un software público, un software libre, se puede modificar. Entonces, nosotros podemos instalarle complementos para modificar la funcionalidad de WordPress. En este caso, nosotros vamos a hacer una instalación de WordPress y, en lugar de hacer publicaciones de un blog, lo que vamos a hacer es publicaciones de páginas de productos. Con el complemento WooCommerce, nosotros lo que hacemos es darle al WordPress, darle a un blog, la funcionalidad de una tienda en línea completa. En donde contemplamos todos los aspectos del ciclo de una venta en línea. Desde que el usuario ve un grid con resultados acerca de los productos que vendemos, los selecciona, los añade a su carrito, captura los datos para la entrega del pedido, se puede ligar con una cuenta, por ejemplo, de PayPal, para que nosotros utilicemos la pasarela de pagos de PayPal para realizar nuestros cobros. Por default, WooCommerce ya trae habilitadas las opciones de pago como transferencia electrónica o bien pagos a través, pagos en contrarreembolso, no, perdón, contra entrega. Es decir, cuando tú entregas el producto, en ese momento te hacen el pago. Esas son las dos formas nativas que trae WooCommerce, pero podemos integrar otras. Como les decía, por ejemplo, podemos integrar el pago a través de PayPal. Entonces, para esta actividad, para la implementación de su tienda, lo primero que vamos a hacer y lo que vamos a evaluar en este corte es, uno, que su tienda esté arriba. ¿Va? La tienda debe estar personalizada con un tema en especial. Ahorita vamos a ir hablando un poquito más acerca de estos puntos, pero debe tener un tema en especial y debe contener cinco páginas especiales. Una página para su aviso de privacidad, uno para sus condiciones de venta, otra más para las políticas de devolución, uno más para la política de uso de cookies y otro más para el aspecto de la propiedad intelectual e industrial. Finalmente, al menos la propiedad intelectual e industrial son aspectos que los van a proteger a ustedes para que no les pirateen sus productos. Por eso es que es importante en este caso. Por otro lado, aviso de privacidad, condiciones de venta, políticas de devolución y políticas de uso de cookies son aspectos que van encaminados a proteger a sus clientes y a informarles bajo qué aspectos sus clientes pueden realizar devoluciones, cómo pueden aplicar garantías y cómo ustedes se comprometen a proteger los datos de sus clientes. En los temas de los videos van ustedes a revisar que tienen diferentes tipos de información. De cualquier forma, ustedes van a manejar información sensible. ¿Va? ¿Cómo son los nombres de sus clientes? No van a llegar al nivel de manejar los números de cuentas de sus clientes o las tarjetas de sus clientes, pero pues sí es importante que sepan cómo lo van a hacer. Si van a manejar cuentas de correo de sus clientes, números telefónicos de sus clientes, direcciones de sus clientes, por lo tanto, sus clientes se van a convertir en personas identificables. Por eso ustedes tienen que proteger los datos. Otro de los aspectos importantes es que ustedes indiquen si esos datos los van a transferir o no a terceros, es decir, a otras empresas. Acerca de todo esto habla el aviso de privacidad. ¿Va? Muchas veces, en muchas ocasiones, seguro a ustedes les ha sucedido que de repente se registran en alguna tienda o, no sé, se registran, por ejemplo, en banca electrónica de algún banco y de repente ya están recibiendo llamadas para que les ofrezcan algún servicio, algún tipo de seguro, incluso por empresas que son ajenas al banco, perdón, al banco con el cual ustedes acaban de contratar. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede simplemente porque ustedes aceptaron por ahí que sus datos fueran transferidos a terceros. Si ustedes no lo aceptan, pues las otras empresas no tienen ningún permiso para distribuir estos datos y ustedes pueden pues demandar a la empresa. Ahora, ¿qué es lo que muchas empresas hacen para poder seguir transfiriendo tus datos? Si no aceptas, no te dejan continuar con el proceso. Digo, esa ya es más como maña de las empresas que otra situación. Pero finalmente las empresas, si tú les reclamas, te van a decir, ay, ¿sabes qué? Sí, mira, aquí me firmaste. ¿No? Entonces, todo ese tipo de aspectos es importante conocerlos. Entonces, ustedes en su tienda electrónica van a implementar estas cinco páginas con sus contenidos. Es decir, ustedes van a diseñar su aviso de privacidad, sus condiciones de venta, sus políticas de devolución, sus políticas de uso de cookies y sus aspectos de propiedad intelectual e industrial. ¿Va? El desarrollo de estos temas, como les decía, los pueden ver en los videos. Igual no son tan largos, son sencillos. Ahora, aquí, a través de Canvas, ustedes, en su tienda electrónica, van a generar un usuario administrador para cada uno de los miembros de su equipo. Y también, un usuario administrador para mí. ¿Va? Entonces, a través de Canvas, me mandan ese usuario y contraseña. Van a mandarme la URL de su tienda electrónica. y en un PDF, toda la información de su aviso de privacidad, condiciones de venta, política de devolución, política de uso de cookies y propiedad intelectual, también los pegan en un Word, lo generan en el PDF y me los mandan. Además, van a tener que agregar su análisis de viabilidad. Recuerden que para el análisis de viabilidad, ustedes deben indicar cuáles son sus palabras clave. ¿Cuál es el volumen mensual de búsquedas de estas palabras clave? A partir de eso, calculan la demanda del mercado, que es la suma de las búsquedas por 12, para que lo obtengan como anual, y le sacan el 2%. Sobre este 2%, ese es el número de visitas que van a tener en su sitio o que esperan tener en su sitio. La tasa de conversión que vamos a manejar es la tasa mínima. Esto debido a que estamos comenzando. Entonces, ya ustedes saben cuál va a ser el promedio de cada venta que hagan. Entonces, ya teniendo el número de visitas, la tasa de conversión y el número mínimo y el promedio de cada venta, yo puedo calcular mi volumen de ventas en cuestiones económicas. Debe generarles un volumen de, perdón, sí, volumen de ventas viable. Entonces, si les sale que van a estar generando mil pesos anuales, la verdad es que no es viable, como lo hemos visto, ¿va? Y tienen que buscar más palabras clave para incrementar el número de visitas. Entonces, tienen que buscar tantas palabras clave como sea necesario para que su tienda electrónica sea viable. en especial ustedes saben que hay palabras clave que traen un mayor volumen que otras. Y, pues, es importante que estén considerando esa parte. Ahora, las palabras clave, el volumen de ventas e ideas para palabras clave, recuerden que pueden utilizar Google AdWords o Oversuggest. Y, sin duda, les van a traer buenas opciones para sus palabras clave. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, dudas. Creo que no, profe. No, profe. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con nuestras tiendas electrónicas? Wordpress, como tal, es gratuito. De hecho, si ustedes se van a Wordpress, no mal recuerdo, era OEG. Aquí pueden crear una cuenta y a partir de aquí se les puede hacer una instalación de Wordpress gratuita. El problema es que no pueden instalarle a esta, a este Wordpress, no le pueden instalar complementos o plugins. En especial, no pueden instalar el plugin de WooCommerce. por lo tanto, tienen que rentar un servicio de hosting. Para este caso, yo les había comentado que se iba a rentar un servicio de hosting por todo el grupo para que saliera más económico y les permitiera trabajar de forma adecuada. Yo les proponía que utilizaran al proveedor de GetHost, pero ustedes son completamente libres de seleccionar a su proveedor. Ya les había yo comentado de algunas cuestiones básicas que este proveedor debe tener. Ahora les voy a indicar algunas otras. De entrada, el paquete que nos va a servir es el paquete negocio que tiene más espacio de almacenamiento. Va van a tener que reservar un nombre de dominio. Ahí entre todo el grupo puede determinar qué dominio quieren. Va en el caso de GetHost y este si es en casi todos los proveedores les da el dominio gratis durante el primer año. Por lo tanto solo pagan el paquete de hosting. En este caso el dominio es gratis el primer año si termina en .com o si termina en .com .mx Un aspecto importante es que ustedes puedan crear cuentas de su dominio. Va Estas no las vamos a usar para la clase pero si les permitirían si ustedes quieren crear una cuenta de correo con su propio dominio. Va otro aspecto y este si es importante y este si no todos se los dan son los certificados SSL sobre todo porque vamos a trabajar con datos o vamos a estar en capacidad de trabajar con datos de los usuarios que debemos tener protegidos. SSL hace que su página deje de ser HTTP y se convierte en HTTPS. estos certificados de seguridad tienen un costo y usualmente son costos elevadones o costos que incluso tienes que pagar por mes. Aquí en este caso con Jethost te dan un certificado SSL este gratuito ¿ok? No es el mejor certificado pero te ayuda a cubrir los requisitos mínimos sobre todo pues ya está incluido en tu plan de hosting este es un aspecto importante y no todos los proveedores te lo regalan de hecho casi ninguno te lo regala por ello es que prefiero que sea con Jethost justo la otra parte es acerca de dominios soportados aquí aunque solo vamos a trabajar sobre un dominio vamos a tener que crear subdominios se va a crear un subdominio por cada uno de los equipos del grupo entonces vamos a tener cinco subdominios en total también esta parte no todos los proveedores de hosting se los dan gratuito aquí con Jethost ya está incluido el otro aspecto es que WordPress está creado en lenguaje de programación PHP aunque ustedes no van a moverle a ese lenguaje ni tampoco necesitan saber programación si necesitamos que el el servicio de hosting nos brinde la opción de poder ejecutar o poder utilizar el lenguaje PHP sino WordPress no va a funcionar y necesitamos acceso a un manejador de base de datos en este caso WordPress funciona muy bien con MySQL también aquí Jethost les da acceso a bases de datos MySQL sin ningún problema va entonces son de los aspectos que ustedes tienen que verificar en caso de que decidan contratar con alguna otra empresa o con alguna otra compañía su servicio de hosting nuevamente yo no tengo inversiones en Jethost ni tampoco me dan nada por recomendar el servicio pero la verdad es que yo estoy trabajando con ellos desde 2009 por ahí si recuerdan en la clase pasada veíamos algunos aspectos del juiz y yo les mostraba un acceso con un desplegado de información con mi dominio personal y lo tengo desde 2009 y toda la vida he estado con ellos la verdad es que en general pues no tengo ningún problema pero igual si ustedes quieren checar o probar con otro pues pueden hacerlo aquí el riesgo es que si al final del día su tienda no jala pues ahí van a estar los detalles o los problemas entonces como les decía el plan que a nosotros nos satisface es el plan negocio entonces se pueden venir aquí hacen clic seleccionan el plan de negocio tienen que registrar un nuevo dominio aquí ustedes pueden determinar qué dominio quieren este va a ser un solo dominio para todo el grupo para todo el servicio de hosting entonces pues igual y entre todo el grupo pueden determinar va profe y si lo hacemos de una vez y nos ayuda cree que se pueda si si quieren porque el dinero ya lo tenemos ok vale entonces han han pensado en algún dominio recuerden que el dominio es como parte de su tarjeta de presentación aquí se van a incluir varios aspectos porque pues es un solo dominio para todo el servicio es decir va a ser un solo dominio para todo el grupo van si pero entonces a ver escucho propuestas pónganse ingeniosos yo como ejemplo hace un rato para el otro grupo pues había metido leoncitos guión UPMH este pero pues si ya para algo formal como que está medio medio jaladón no además yo espero ganárselos pero este pues no sé como como que les late hay upmh.com no está disponible pero upmh.com .mx si no está se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado acerca de robarse dominios y después revenderlos este podría ser un caso si en algún momento dado ustedes compran el dominio upmh bueno rentan el dominio upmh.com.mx y después su universidad se los reclama pues pueden revenderlo ¿no? o ceder derechos o algo así tercero algo o sea upmh ¿cómo cómo? tercero ¿a qué? ay no podía prender mi micro upmh podría quedar como tercero guión a guión upmh está disponible tanto en .com supongo que también en commx el de Wendy es bueno este suena bien no podemos meter guiones bajos pero si podemos poner guiones medios entonces el seguro va a estar disponible sin problemas está disponible en commx y también en .com ahora en esta ocasión si se puede quedar este dominio porque en realidad solo lo vamos a estar utilizando como nosotros aquí en digamos de forma como interna en la universidad pero cuando ustedes hagan un dominio reserven un dominio de de un negocio y en forma traten de que el dominio no sea tan largo va este pero como les decía pues aquí si se puede hacer esto sin ningún problema de acuerdo entonces quieren emprendedores universitarios su pmh si me gusta a ver levántenme la mano en el classroom en el classroom en el en la cosita esta para ver cuántos son y ya si es la mayoría pues nos quedamos con este van entonces tengo 19 20 va ok 20 va hay que menso punto com o punto com punto mx en lo personal yo me iría más por el com mx pero díganme ustedes si el mx igual va entonces continuar se va a hacer un ciclo de pago este por un año costo 999 pesos va estos son como registros para google apps wix shopify mercado shops office 365 365 pero no los vamos a usar tampoco necesitamos protección de identidad en juiz en este momento entonces se renta un plan de negocio por 999 pesos jethost nos incluye ahí digo finalmente no nos regalan nada pero aquí nos incluyen el registro del dominio o en este caso el registro del dominio sería emprendedores universitarios upmh punto com no habíamos quedado que iba a ser el otro no el commx vamos vamos otra vez plan negocio teníamos teníamos a emprendedores universitarios que eran emprendedores universitarios sí profe guión upmh punto com punto com punto mx entonces si dice verdad emprendedores universitarios upmh hay que checar aquí bien estas partes porque después no hay no hay control z y no podemos cambiar los nombres de los dominios si yo me equivocara y escribo mal las palabras después tendría que rentar otro dominio y ahí pues ya va a tener costo extra pero creo que sí está bien escrito ¿no? universitarios ok por un año 999 pesos y en el desglose el plan negocio emprendedores universitarios y el registro de dominio emprendedores universitarios upmh punto com punto mx ok chicos quieren que me quede yo como propietario como medio de contacto para este dominio o dejamos asignamos la información de alguno de ustedes usted profe nada y no les va a dar implicaciones legales jóvenes después lo demandamos por querer quedarse con nuestras páginas no se preocupe eso es lo de menos ¿cómo van a ser el pago? a través de transferencia electrónica con spay paypal pago en oxo pago en seven o depósito en city en transferencia ok jimena tú estás recolectando ¿verdad? sí tú vas a hacer la transferencia ok denme un segundo ahorita chicos les adelanto no traten de meterse al dominio es decir no traten de buscar en su navegador emprendedores guión universitarios guión upmh punto com punto mx ¿va? ahorita les cuento por qué pero digo se los digo de una vez para que no no se me dejen ir como gorda en tobogán y este y porque después les puede causar problemas porque no se me dejen la próxima no se me dejen la próxima Gracias. La orden de pago tiene vencimiento al día 2. Si no se ha pagado para el día 2, se va a cancelar y hay que hacer la compra nuevamente. Si tú entras a través de esta URL, puedes nuevamente seleccionar cualquier tipo de pago. En este caso, si eligen pago por SPAY, aquí les aparece cuál es la clave interbancaria a la cual deben hacer el depósito y la referencia de pago. El link que me mandó me pide que entre a este, como una cuenta, dice área de cliente. Pero si quiere, pero ya con el texto que me mandó, supongo que de ahí puedo pagar, ¿no? Este, sí. O. A ver, espera. Si quiere, lo intento. Ya estoy metiendo la clave interbancaria para, para, este, para hacerlo. ¿Sabes? No sé. Este, ¿puedo confiar en ti, Jimena? Claro, profe. Y si no, ya tengo dominio nuevo, ¿no? Sí, por supuesto. Si quieren, yo lo pago desde aquí, con mi cuenta de PayPal. Este, y ya después nada más me transfieres. Ok. Si quieren, mándame por correo su, su, ¿cómo se llama? Mi clave interbancaria. Ándele. Porque, no sé si por Spey, luego, luego se, se aplica el pago. En cambio, por PayPal, como siempre pago por PayPal, este, luego, luego pasa el pago y a los dos minutos ya tengo los datos de acceso. Ah, pues sí, profe. Ok. Si quieren, manden mi foto de su tarjeta por ambos lados y le hago la transferencia. Por ambos lados, Jimena. No es cierto, profe, no es cierto. Pero sí, mándenme. Mándenme. No soy tan inocente, chicos. Mándenme sus datos y yo le hago la transferencia. Ok. Entonces, aquí, hoy, ¿cuánto tiempo tiene que no pagaba por PayPal, que me pide el logueo? Y lo peor es que no me llega el mensajito. Ah, ¿qué? Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh. Ah, sobre la 8.47. Listo, ya está acreditada la orden de pago. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Aquí yo con mi correo electrónico ya recibí los datos, bueno, recibí primero un link para realizar el pago de esta orden, la cual ya se hizo. Aquí está respecto a la orden de pago. El pago ya se acreditó y aquí me dan unos datos de acceso, ¿verdad? Yo les voy a hacer llegar estos datos de acceso. Creo que ni se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ve bien chiquita. Bueno, está bien que no se vea porque si se queda esto para YouTube se va a ver y eso no conviene. Entonces, me hicieron llegar ya los datos de acceso. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora, como nosotros ya adquirimos este dominio, lo que va a suceder es que durante las próximas 24 horas, este dominio sufre un proceso de dispersión. Significa que este dominio se está, a partir de este momento, distribuyendo a lo largo de todo el mundo. Es por eso que el sitio o los sitios web son accesibles desde cualquier lado, ¿va? Por ello es importante que ustedes ahorita no accesen, porque si accesan ahorita van a obtener unas URLs o unos datos en su computadora raros. Y después, cuando el dominio ya esté arriba, cuando ya se haya hecho este proceso de dispersión y ustedes quieran entrar, no les va a dar chance. Les va a poner por ahí URLs raras y su computadora se va a volver medio loca, ¿va? Entonces, mejor ahorita nos esperamos hasta el día de mañana que ya va a estar disperso el dominio. Y ya cada uno de ustedes va a poder accesar a www.emprendedoresuniversitariosupmh.com.mx sin ningún problema. Van a poder accesar desde el celular, desde la computadora, desde la tableta, desde cualquier cosa a través de un navegador web. Vamos a ver cuáles son los pasos siguientes, chicos. Yo les voy a hacer llegar los datos de acceso a este dominio. Vamos a pensar que ya el dominio se dispersó, que ya tienen los datos de acceso. Entonces, yo aquí a través de mi dominio personal, les voy a ir mostrando cuáles son los pasos siguientes. Aquí entran a su dominio diagonal cPanel. El cPanel es la herramienta que utilizamos para administrar todo el servicio de hosting. ¿Va? Y les muestro una pantalla similar a esta. Posiblemente cambie el orden de cada grupo de elementos, porque aquí pues yo ya lo he ido ajustando a, no sé, a mis necesidades. Pero básicamente pueden ver las bases de datos que tienen. En este caso, todas son bases de datos MySQL. Son MySQL porque todo es software libre. Si ustedes trabajaran sobre, por ejemplo, Access o quisieran tener Word instalado aquí, tendrían que pagar licencias. El sistema operativo de estos servicios de hosting es Linux. También porque es un sistema operativo libre. Si ustedes lo quisieran con Windows, les cobran las licencias de Windows. Total que se paga más por licencias que por el uso del espacio. Entonces, aquí todo lo que vamos a utilizar es software libre. Solo pagamos por el espacio y nada más. Entonces, por eso utilizamos MySQL. Podemos crear los dominios y subdominios. Administradores de archivos, que es como el explorador de Windows. Cuentas de correo electrónico. A partir de este acceso a cuentas de correo electrónico, ustedes pueden crear su correo electrónico. Y para el día de mañana, si ustedes quieren, pueden tener su cuenta de, no sé, se me ocurre, abram.emprendedoresuniversitarios.upmh.com.mx. Y la verdad es que sí se escucha como padre, ¿no? Está largote, pero se escucha padre. Entonces, si quieren, pueden crear sus cuentas de correo personalizadas. Estas cuentas de correo después las van a poder revisar a través de algún cliente de correo electrónico, como Outlook, por ejemplo, o a través de Gmail, o a través de su celular, o a través de una plataforma web que el mismo cPanel nos da. No es carácter o aspecto de la materia el llegarles a crear una cuenta de correo electrónico, pero si ustedes quieren, les enseño el día de mañana a hacer una ya en su dominio. Y de ahí, pues, ya ustedes mismos se pueden ir ahora sí como gorda en tobogán a hacer su propia cuenta de correo, ¿va? Si quieren. Recuerden que este servicio va a estar vigente durante un año. La parte importante, software. A partir de, ya sea de esta sección de software o softáculos, APPs, installer, pueden instalar WordPress. Ustedes, en su servicio, van a tener cinco instalaciones de WordPress. Una para cada equipo, una para cada tienda. ¿De acuerdo? Tienen métricas que les dice cuántas personas han visitado su sitio web de forma real. También vamos a aprender a, bueno, estas son como muy básicas. También vamos a aprender a checarlo utilizando Google Analytics de nuestro sitio de, ya con nuestra tienda. Pero, digamos que de forma muy básica o sin tener nada o grandes conocimientos, pues, podemos irnos aquí a las métricas y vemos cuántas personas han accesado a nuestros sitios. También hay algunas otras aplicaciones para, un poquito más específicas del área de tecnologías de la información. Aspectos de seguridad. Que, nuevamente, son aspectos propios de la, un poquito más del área de tecnologías de la información. Y, bueno, esta es una descripción general del C-Panel. ¿Qué van a hacer ustedes? Una persona de el grupo se va a meter aquí al C-Panel y va a generar los subdominios y a realizar las instalaciones de WordPress. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, primero, cada equipo tiene que seleccionar o tiene que indicar un subdominio. ¿Va? Este subdominio va a ser similar al dominio en el aspecto de que debe ser como corto, comprensible, representativo, o con los aspectos que hemos hablado durante otras sesiones de clase. ¿Va? Entonces, se vienen aquí y en la parte de dominios está la sección de subdominios. Le dan clic y van a crear primero el subdominio. Entonces, no sé, a mí se me ocurre que, no sé, algún equipo seleccionara el subdominio que sea los mejores. Mi tienda se va a llamar los mejores. ¿Va? En el dominio tienen que dejar seleccionado el dominio raíz. Aquí mi dominio raíz es rramírez.com. Para ustedes va a ser emprendedoresuniversitariosupmh.com.mx. ¿Va? Se genera un directorio raíz. Lo dejamos tal y como está. Y hacemos clic en crear. Con esto ya se creó el subdominio los mejores.rramírez.com. Si este video lo ven los del otro grupo se van a molestar porque a ellos nada más les puse los de tercero C y ya. Pero, bueno, X. Pues que sepan que somos los consentidos, profesor. Ya sé, caray. Bueno, aquí está ya los mejores. Que es rramírez.com. Si ustedes, incluso desde sus computadoras, en este momento, quieren accesar ya al dominio, pueden hacerlo. Van a ver esto. Por ahí les pego el link. Lo que van a ver es esto. Simplemente se creó el subdominio, pero no hay nada todavía. Lo que vamos a hacer es instalar WordPress sobre este dominio. Esto también lo va a hacer una sola persona. ¿Va? Para todos los equipos. Entonces, se van al cPanel nuevamente al principio. Y ya sea que en software o en su obstáculos, APP Installer, seleccionan WordPress. Y aquí les abre, de entrada, toda la galería de aplicaciones que tienen ustedes disponibles para instalar en su dominio. Pueden crear blogs, CMS, foros, galerías de imágenes para que creen sus álbumes personales y después le digan a sus amigos, ah, ¿quieres ver mis fotos? Yo no las tengo en Facebook. O sea, hello. Yo tengo mi propio sitio, ¿no? Entonces, aquí tienen galerías. Trabajo de forma social, de forma colaborativa. De hecho, esta parte de social networking tiene aplicaciones como Facebook. Entonces, digamos que tienen como la carcasa de Facebook. Entonces, digamos que ustedes podrían tener su propio Facebook. Administraciones de calendarios, aplicaciones para realizar encuestas. No sé, como 50,000 cosillas. ¿Va? Nosotros vamos a utilizar WordPress. Entonces, ya que están aquí en esta página, ya sea que se vengan directo, como yo lo hice desde el cPanel, o desde aquí en portales, CMS, está la opción de... Oh, jale, jaleo. ¿Ha sido más ordenado alfabéticamente? Ok, no lo tienen en el CMS, pero lo tienen en blogs. Está el WordPress. Lo que van a hacer para cada equipo es darle clic en instalar ahora. Tienen que verificar que el servicio sea HTTPS. Aquí es en donde empiezan las cuestiones de seguridad. Yo me puedo ir al... Ahorita estoy en losmejoresrramírez.com, pero como está en no seguro, está accesando a HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, los mejores. Entonces, entre otras cosas, lo que sucede es que el sitio es no seguro. Va, como yo necesito sitios seguros, necesito irme a un HTTPS. SS significa safe o seguro. Y ahora ya con HTTPS, ahora aquí ya me aparece el candadito y me dice que la conexión es segura. Aquí entra en funcionamiento el certificado de seguridad o el certificado SSL del que les hablaba hace un rato, que les decía que algunos proveedores lo cobran, pero Jethost te lo da gratuito. ¿Qué es lo que sucede? Si yo aquí, a través de este sitio web, hago un intercambio de información con mi cliente, por ejemplo, que le pida su nombre, su dirección, su correo electrónico, su cuenta bancaria, cositas así, y la foto por los dos lados de su tarjeta, lo que va a suceder es que cualquier persona que esté navegando en internet puede cachar esos datos y pues verlos o almacenarlos o digo, ya los va a tener en su poder, puede hacer lo que quiera con ellos. Cuando yo tengo un servicio seguro, como un servicio HTTPS, yo estoy garantizando que la información no llegue a manos inadecuadas. En primera instancia, se forma una especie de tubo, digamos un tubo virtual, que hace que toda la información, tanto que yo envío como la que el cliente me envía, se envíe a través de ese tubo. Entonces, llega de una forma más directa la comunicación entre computadoras y además, pues de este modo, pues no es tan fácil que alguien llegue y pues tome la información. Sin embargo, existen técnicas de hackeo que podrían perforar este tubo, por decirlo de alguna forma, y tomar todos los paquetes de información que lleguen a través de él. Digo, no sucede hasta con las gasolinas, ¿no? Y si no, que nos pregunten ahí a ver cómo nos fue en Tlauelilpan hace que uno o dos años. No sé. Pero supongo que ustedes sí recuerdan. Entonces, pues aquí, si perforan nuestro tubo virtual, pues podrían robarse los datos. ¿Qué es lo que sucede? Como segundo candado para amarrar la seguridad del sitio, la información se transfiere, pero de forma encriptada. De este modo, si alguien me llega a robar la información o alguien llega a tomar los datos, no saben qué dice. ¿Por qué? Pues es información encriptada. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de ahí la importancia de tener certificados SSL. No nada más es para que se vea bonito y yo diga, ay, mira, el sitio web es seguro y me aparece un candadito. Creo que en navegadores como Mozilla o Edge, hasta les aparece como en color verdecito o en este, cuando es un servicio seguro y en color rojo, cuando es un, este, cuando es una conexión no segura. O sea, eso, eso ya son nada más efectos visuales. Que se ve más bonito que te aparezca en verde y no que te aparezca en rojo, sin duda. Genera confianza en tus clientes también. ¿Va? Pero, pues no, no todo queda ahí. O sea, hay toda una infraestructura atrás que respalda ese candadito o ese color en verde que ustedes pueden ver cuando entran a una página web. Pero, bueno, entonces quedamos que el sitio debe quedar en HTTPS. Va a quedar sobre el dominio o subdominio, perdón, sobre el subdominio que acabamos de crear. En este caso, losmejoresrrramírez.com. La versión que vamos a instalar es la más nueva, 581. Nos vamos aquí al Quick Install. Vamos a tener unos datos de administrador. Entonces, esta primer cuenta, esta persona que vaya a crear todos los dominios y todas las instalaciones de WordPress, pues las va a ir guardando porque estos son los datos que le van a tener que enviar a cada uno de los equipos. Esta es la del tercero C y esta es la del tercero A. Estas son las credenciales con las que van a entrar por primera vez a su sitio de WordPress. Por aquí meten un correo de alguno de los miembros del equipo para el cual se está creando este sitio. Entonces, no sé, yo aquí voy a meter la de UPMH. Activen el login de, el loginizer. Este sirve por si alguien se quiere entrar a su sitio, se quiere meter a su sitio. Y si lo intentan más de tres veces metiendo una contraseña incorrecta, se bloquea la cuenta, pero además no nada más la cuenta, también la IP de la computadora desde la cual se están logueando. Y pues esto hace que ya después no los estén molestando. Es arma de doble filo porque permite que invasores no entren a tu sitio, pero al mismo tiempo, si tú te equivocas más de tres veces al ingresar tu cuenta o tu contraseña, pues te va a bloquear. ¿Va? Entonces, cuidado con eso, chicos. Ahora, ya está el plugin. Ya está abajo. Volvamos a ingresar nuestra cuenta de correo del integrante de ese equipo y procedemos a hacer la instalación. Y listo. A ese correo que ustedes metieron se ha enviado la información y les dice que ya se ha instalado correctamente Wordpress. Si ustedes desde sus máquinas o yo aquí desde la mía vuelvo a ingresar a losmejores.rramírez.com ahora ya voy a ver contenidos. ¿Va? En este caso, pues, veo el contenido base que es bien sencillo, pero, pues, ya existe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a administrar este sitio? Aquí, en el correo que reciban, viene el admin URL, que es la URL a la que ustedes tienen que accesar, perdón, para poder ver la parte de administración de este sitio. Este es la misma URL que si ustedes escriben el nombre del acceso a su herramienta, la URL, y le agregan wp-admin que viene de Wordpress Admin. Les pide que accesen. En este caso, la primer cuenta que tenemos creada es la de administrador con la contraseña que les mostré hace un momento. Y listo. Esta es la administración del sitio Wordpress. Dos aspectos importantes. La diferencia entre entradas y páginas. Las páginas son elementos estáticos que no van a estar cambiando. Yo las creo una vez cuando configuro el sitio y ya después va a ser muy, muy, muy raro que yo agregue nuevas páginas o que yo modifique las páginas que ya existen. Es un tema como muy estático. Las entradas son son las en este caso si hablamos de un blog son las publicaciones periódicas que yo estoy haciendo. ¿Van? En cuestión de diseño no se nota tanto la diferencia pero lo van a ver dentro de la funcionalidad. Entonces sí es importante que distingamos entre entradas que son publicaciones periódicas o en este caso se van a convertir en nuestros productos los productos que vendemos que podemos subir, bajar, aumentar la cantidad de productos, quitar productos, todo es como nuestra operación del día a día. ¿Va? Entonces por eso es que su política de datos, políticas de privacidad, aviso de privacidad, política de cookies, políticas de devolución, toda esa parte quedan como páginas porque no vamos a estar creando tantas, las hacemos una vez y no las volvemos a mover hasta después de un buen tiempo pero los productos son entradas porque esos sí los estamos moviendo constantemente. ¿Va? ¿Cómo voy a crear una nueva página? Aquí para la actividad yo les decía tienen que crear sus páginas políticas de privacidad, uso de cookies y toda esta parte. Entonces aquí se van a páginas, pueden irse a todas las páginas de preferencia y van a ver todas las páginas que ya tienen en su sitio. Pueden agregar, dar clic en añadir nueva y ingresan un título para su página, por ejemplo, aquí política de política ojale, jaleo, política de no sé, de cookies. y ya en la parte de abajo ustedes pueden comenzar a escribir o le pueden dar control B o no sé, pueden, en general pueden ustedes insertar sus textos. ¿Va? Sin problemas. Ahora, WordPress no nada más les va a dejar insertar textos. la verdad es que esta es una página y ustedes pueden irla diseñando como ustedes quieran. Si, por ejemplo, yo aquí quiero insertar ahora una imagen, aquí me voy en el botoncito del más, puedo dar clic en ver todos y se añaden distintos tipos de bloques o distintos tipos de párrafos. Puedo añadir párrafos como tal, puedo añadir encabezados o títulos, puedo añadir listas, puedo añadir citas textuales, de hecho, si se dan cuenta, aquí en este pedacito se pone como una vista previa de lo que, de cómo se vería. Entonces, está el encabezado, el párrafo, la cita, la lista, pueden insertar tablas, párrafos, texto preformateado, que es con el texto, con la fuente tipo máquina de escribir, que es como todas del mismo tamaño. No sé si a ustedes les ha tocado ver al menos una máquina de escribir, pero bueno, es este el tipo de fuente. Pueden también insertar medios multimedia, pueden insertar imágenes, galerías de imágenes, archivos de audio, cambiar fondos, insertar algún archivo para descargar, medios y texto, o sea, pueden meter como una foto de un lado y texto del otro. Pueden insertar videos desde YouTube. También pueden cambiar el diseño de la página, pueden ingresar botones que los lleven, no sé, a un vínculo hacia otras páginas, pueden cambiar el diseño a columnas, grupos de párrafos, separadores de línea, como líneas sobre la página. Este, no sé, aquí se me ocurre que voy a meter texto a columnas, quiero dos columnas con 50% de cada lado y aquí en la primer columna, pues voy a meter, no sé, se me ocurre que voy a meter un párrafo, ¿no? Voy a meter varios textos y en la otra columna se me ocurre que voy a meter, no sé, una imagen, puedo subir la imagen desde mi computadora y no sé, por alguna extraña razón quiero pensar que esta es la imagen que voy a cargar en mi sitio, se carga, puedo aplicarle algunos efectos si quiero, depende ya del diseño de cada quien, depende de de la pues sí, de la creatividad que cada uno de ustedes tenga y voy formando toda mi página, ¿va? con todos los elementos que yo necesite, una vez que yo termino mi página, hago clic en publicar y ya se publicó la página, me va a generar una URL nueva, la puedo copiar y ya la pego, entonces este va a ser el acceso a esta página, así es como ya la va a estar viendo el usuario, no sé, de forma final, para las entradas la edición es idéntica, publicar una entrada es idéntico a publicar una página y también pueden insertarle texto, insertarle imágenes, solo recuerden que la diferencia está en que unas son publicaciones periódicas y otras no, otras son publicaciones como estáticas, va, 1055, ok, el día de mañana vamos a estar revisando quizás ya dentro de su sitio cómo vamos a crear una no, un nuevo usuario y cómo podemos personalizar nuestra tienda para que se vea más bonita, para que los diseños vayan acorde a nuestros productos, ¿de acuerdo chicos? preguntas, sí, profesor, profesor, entonces, igual, si es posible para mañana chicos, tengan ya su dominio, el dominio que quieren, perdón, el subdominio que quieran que tenga su tienda electrónica y de una vez los creamos para que puedan comenzar a trabajar, ¿de acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. profesor. Bueno, gracias, si no hay más preguntas, perdón, Eina, no te escuché bien, ¿podrías repetirme por fa? Ah, ok, va, ok, chicos, entonces, este, pues nos vemos el día de mañana, va, yo creo que para el día de mañana ya se hizo esta dispersión del dominio y podremos accesar sin ningún problema. sí, sí, pero me mandas entonces, sí, 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 ahorita te mando mi clave interbancaria, va, o quieres el número de tarjeta, acá se te facilita más. es es el número de tarjeta, no, la clave interbancaria es mi cuenta bancaria, pero a 16 dígitos, es más segura que la tarjeta, no es cierto, creo que es a 32 dígitos y la tarjeta son 16, pero este, te los mando, va, sí, profe, gracias, a usted, profe, vale, nos vemos mañana entonces, este bien, agradecido, muchas gracias, gracias,